¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me acerco a ti Tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti Que me muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 contigo en mi vida No haría falta ni un rayo del sol Eres un rayo del sol Eh, porque la gente a mí Me dice siempre que tú eres para mí Que tú eres para mí Hay algo en tus ojos Que me ha hipnotizado Oh, 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 mayo Por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 llego Preguntándome hace un rato ¿Quién, quién eres tú? Oh, 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 con una mirada Yo me acerco a ti, tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti De que me muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, llevo preguntándome hace un rato ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, oh Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, oh Llevo preguntándome hace un rato ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, oh Con una mirada yo me acerco a ti Tengo tantas ganas de ti, de ti, de ti De que me muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién, quién eres tú? Oh, oh, oh No, 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 no Gracias por ver el video.